Hola, buenas, os presentamos a Michi, es un gatito especial aquí en la prote, por sus comportamientos extraños que ya nos dijeron el veterinario que era porque tiene una discapacidad mental y nada, aún así no tiene nada que ver porque hace su vida normal como cualquier otro gato y nada, está esperando que alguien se lo lleve a su casita y que le dé la mejor calidad de vida posible.